Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de TecnoCursal y vamos a ver la distribución de Kali Linux es una distribución de seguridad de Linux y vamos a ver una herramienta de seguridad, por ejemplo que de hecho en vistazo tiene un montón de herramientas de seguridad para distintas utilidades para hacer hacking ético, porque nosotros vamos a hacer cosas para aprender, ¿vale? nunca para atacar, como el karate, defensa, nunca atacar voy a probar el Zenmap, que dice que es una interfaz gráfica para la ejecución de N-man ¿vale? en vez de escribir N-man lo que sea línea de comando, pues eliges aquí el target yo voy a poner mi ordenador, voy a ponerle escaneo intenso más UDP con todos los puestos TCP, sin pin, con pin, rápido, yo voy a poner intenso, ¿vale? y aquí está el comando, si lo quiero escribir luego, o crear un script con el comando le voy a escanear y eso empieza a pensar, ¿vale? lo más importante para mí es interpretar lo que pone, porque no tengo lo que pone de enatecido entonces está empezando N-man, la hora, grabando, o sea, cargando 138 scripts iniciando, escaneando cuatro puertos hace pin y encuentra un host, ¿vale? inicia la sincronización y empieza a buscar puertos, ¿vale? y descubre puertos abiertos, entonces se pende 35, 2025, 2025, 2021, ¿vale? luego pone aquí una cosa super graciosa, dice INCREASING SHENDELINE por el servidor de 0 a 5 debido a que 171 de 426 pruebas fueron eliminadas antes del último incremento si, cuando él empieza a enviar muchas cosas ya que no devuelve respuestas dice, pues ya más lenta, voy a mandar con menos frecuencia ¿qué más? ¿vale? pues ya están, con todos esos puertos abiertos voy a comprarse a atacar si quisieras atacar vamos a, está en mi ordenador, ¿vale? voy a atacar, no sé, esta por ahí a ver si tiene algún puerto abierto ¿vale? ¿cuántos puertos abiertos tiene? el 80 que es el servidor ACTP y el 443 que es el ahora lo voy a enseñar el puerto 4243 ¿cómo? yo creo que es el SSH ¿vale? que es el ACTP seguro ¿vale? 443 443 HTTPS barra SSL transferencia segura de página 1 o sea que un servidor seguro porque viene abierto nada más lo mínimo para página segura y para página un poco menos segura pero no tiene abierto ninguno más ¿vale? con lo cual no tenemos no tenemos tanta posibilidad de atacarle ¿vale? vamos a ver el PAI como veis los hiperprofesionales pues tienen un puerto abierto nada más no van a tener más ¿eh? ¿se ocurre alguna página que sí tenga los puertos abiertos? ¿alguien que no sea tan seguro como dice? y aquí hay lo que pone el 22 hay que paginar el 22 la tuya ¿quién? voy a seguir mirando alguno más huy este me está diciendo hasta un trácer ruta y todo este es la islamay diario sur Esto tiene más que ver, yo voy a haber metido una página de torres y eso, por ejemplo Mejor Torrent, ¿cómo es? Mejor Torrent punto... ¿sí? Está bien configurar el servidor a la base, para que la gente no le entre a hacerle... guardería de España. Bueno, una cosita, vamos a ir.